¿Qué es la avenida Perón y Don Bosco? Y que justamente a raíz de las condiciones climáticas y la presencia de hielo sobre la cinta asfáltica, produjo por lo menos dos hechos siniestros que requirieron la presencia policial. Bueno, a raíz de eso se dejó personal policial afectado en el lugar para prevenir estos tipos de hechos. Y también se solicitó la presencia y la colaboración de personal de tránsito que ni bien se desocupó se hizo presente en el lugar y continuaron con las tareas de prevención en el lugar. Sí, tuvimos dos intervenciones de colisiones simples en las cuales, bueno, no hubo que lamentar lesionados ni tampoco daños de grande magnitud. Por eso sí recalcar a los vecinos, porque tenemos por ahí un pronóstico adverso, lo que va a ser el día y el transcurso de la semana. Que en situaciones similares tengan la precaución, sobre todo porque, bueno, por más que tengan buenas intenciones, el hielo dificulta el transitar y hace que se produzcan estos hechos, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso mencionaba de la descendiente en la cual el vecino baja y obviamente por las condiciones del hielo en la cinta asfáltica no logra producir el frenado y si se atraviesa algún otro vehículo que quiere o tiene intenciones de paso se producen los siniestros. Bueno, por eso tomar la mayor precaución posible, evitar en estos casos, ¿no? Tenemos varios lugares altos en la ciudad de Schellen en los cuales el vecino por ahí necesita llegar a su lugar de destino, sea trabajo o otro lugar que necesite llegar y lo hace movilizándose con su vehículo y, bueno, al descender no puede frenar y se producen los siniestros. Bueno, tenemos conocimiento de que toda la zona está afectada por la nieve y que, bueno, a raíz de la baja temperatura se ha producido una especie de hielo en la cinta asfáltica, bueno, así que las medidas son transitar con extrema precaución, ¿no? ¿Ningún accidente en la ruta, no? No, por lo menos hasta ahora, siendo las 10.30 de la mañana, no tenemos conocimiento de despiste o algún siniestro en la ruta. Con el tema de... solamente se está abocando personal, nosotros si bien tenemos la tarea de tránsito, en el control del tránsito en la ciudad, más específicamente en la jurisdicción de la Comisaría Segunda, las tareas de prevención se hacen, pero, bueno, están más enfocadas en la seguridad pública que, más que todo, en la prevención del delito, ¿no? Sí, como se lo mencionaba, llegado a un momento se tiene que hacer, se hace, pero, bueno, nuestro primer objetivo es evitar que se cometan hechos delictivos. ¡Suscríbete al canal!